Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. La noticia a esta hora tiene que ver con el balance que dejaron los disturbios que tuvieron lugar anoche en el sur de Bogotá. Cerca de 140 heridos entre policías y manifestantes es el saldo de una nueva jornada muy compleja para la capital. Aquí tenemos para ustedes el recuento de lo ocurrido en el portal de las Américas y en Usme. Otra noche de terror en el portal de las Américas y en la localidad de Usme. Los enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes que cada noche se toman el portal, esta vez dejaron totalmente destruido el supercade de Kennedy. Con varillas, ladrillos que fueron arrancados de los adoquines y bombas Molotov armadas con gasolina, un grupo de jóvenes atacaron el lugar dejándolo hoy fuera de servicio. Una situación similar se vivió en el barrio Yomasa, donde inicialmente la protesta empezó con un bloqueo de transportadores. Sin embargo, por la noche reinó el caos. Lluvia de piedras, de bombas incendiarias y aturdidoras iban y venían. El experto en conflicto y seguridad, John Marulanda, hizo un análisis de la manera como se han formado estos grupos y el por qué su resistencia durante ya un mes. Están conformados de acuerdo a patrones conocidos que vienen desde el año 2014, cuando se organizaron y actuaron en Europa y especialmente en Brasil los Black Walk. Precisamente una de las características de esto es que no hay un liderazgo centralizado y único. Existen muchos diferentes coordinadores que utilizan las redes sociales para transmitir las órdenes o las instrucciones para las diferentes actividades que deben realizar. El experto, además, se refirió a la manera como está actuando la Fuerza Pública. Policías, a pesar del duro entrenamiento que reciben muchas veces, pues pueden salirse de los parámetros y están siendo detenidos, investigados, acusados y seguramente serán condenados como lo fueron los policías que con un exceso de fuerza mataron al abogado que originó los disturbios a finales del 2019. Según el balance de la Cruz Roja, solamente ayer fueron atendidas por heridas 139 personas, de ellas cinco policías del ESMAD y 134 civiles. Esta es la cifra más alta de heridos reportada en Bogotá en un día de manifestaciones. ¡Gracias!